Este sábado volvemos con la alegría a tu hogar y Miskitaki celebra contigo los carnavales. La Peripa nos trae carnavales de Huanta. Toda la fuerza de Gaona. La música tradicional con los galanes de Chucky Bamba. Una secuencia especial con Princesita de Yungay. El sentimiento de los rudas. Y por supuesto tendremos muchas cosas más porque somos Miskitaki, nuestro dulce cantar. Y solo por TV Perú, ¡Somos todos!